¡Hola! ¿Qué pasa? Y ahora de aquí, que estaba en la mina esta de los Oompa Loompas Y vamos para allá Estamos buscando a Esperanza Aguirre Está cerrado, ¿eh? Como que no por mucho L1 para apuntar y R1 para disparar Muy bien, vean Vamos a apuntar ahora Puedo ser más mala ¿MacDuff? Uy, es Duffman, ¿no? Sí, de momento no tengo problemas Ya sabes, el tercer ojo va bien Eh, vale Eh ¿Quién es ese MacDuff? Es que tu ignorancia no tiene Ok Vamos, pega Upa, lupa Uy Lo agarro yo con las tablas, tío ¡Ah, pendejo, no! ¡Tengo que disparar! Vale ¡Pendejo, pendejo, pendejo! ¡Me voy a ponderar! ¡Me voy a ponderar! Conmigo te vas a meter ¡Uh! Ah, no, deja el silenciado Vale Eh, ¿cómo te llamas? Ah, sí, Sully ¡Ah! ¡Pedjo! ¿Pero qué hacéis aquí? ¡Ja, ja, ja! Yo aquí tan tranquila Hablando con Sully Si atacáis Avisad Vamos, eso es lo mínimo De la educación A mí es lo que me han enseñado Mis padres Cuando le vayas a disparar A alguien Avisa Mis padres eran ¡Ay! Vaya He seguido caminando Pensando que el suelo Seguía Pero no Que agua más limpia Tiene que ser súper agradable Estás por aquí Menuda caída tiene ¡Uh! Ok Vale Tuberías Significa que Tengo que Eh... De alguna manera Ah, vale Voy a saltar Voy a saltar Vamos, vamos ¡Ja, ja, ja, ja! Lo sabía Vale Ok Baja 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 la otra La otra Ahí Molbe Molbe Drake Así me gusta Vale ¿Qué hay por aquí? Un ventilador gigante ¡A la rata! Vale A cubierto ¡Eh! ¡Hostia! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Cúbrete, cúbrete! ¿Dónde estás tú? Aquí No te muevas tanto Que solo te quiero disparar ¡Solo te quiero disparar! Y el tío se queda quieto, ¿sabes? Estoy avanzando hacia él Disparando y el tío ahí mirando ¡Ah, me voy a cubrir! Pues no Porque te he matado Vale Eh... ¿Por aquí? Hay un paso ahí arriba Ah, ah Vale Y un montón de tuberías A ver si puedo soltarla Vamos Para allá Esperanta Aguirre Ya voy ¿Qué? ¿Y ahora qué? Pues sube Súbete a la escalera ¿Quieres suberte a la escalera? Por favor Gracias Vale Atención, allá va Bien hecho, tío Gracias Siempre está bien que lo reconozcan a uno su trabajo La verdad es que nunca sois agradecidos Parece que hay una especie de puerta Una puerta Ah, vale Por allí Otra vez escalar por estas tuberías Que las carga el diablo Vale, bien ¡Upa Lupa Hapa Tic Tú Puchu Pú Puchu Pú Upa Lupa Puchu Pú ¡Uuuh! Algo brillante Me gustan las cosas brillantes ¡Yeah! Seguro que me he dejado Un broche Uy, ese es un broche Seguro que me he dejado un montón de tesoros Porque soy de las que van a saco, ¿sabes? Sin preocuparse ¿Y tú qué, Cater? Ayúdame Claro, voy Cater 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 Apretando al triángulo se tira de la palanca Pero por lo visto no funciona Ah, bien Hay que esperar al otro Vamos, eh, Zully Vale, ¿listo? Ahí Vale, bien Ok Perfecto Casi me caigo Vale, Charlie Vamos Vamos, Charlie Tráete a Los Ángeles, Charlie Todo iría mejor con tres pipones por aquí Solo digo Solo digo El túnel otra vez Una cosa es que tú me escuches Pero Si no traes a tus ángeles pronto Te las vas a Te las vas a ver con mi pistola Con silenciador Eh, por aquí ¿Sabes esto que te hace cosquillas por todo? La nariz Abajo Abajo Ah, pendejo Ah ¿A dónde demonios vamos ahora? Es la cueva de los Opa-Lupas Vamos a ver Opa-Lupa Charlie ¿Con quién diablos estamos tratando? Con Opa-Lupa te estoy diciendo Claro que son raros, ¿eh? Opa-Lupa Vale, viajalo Metro de Londres Ok Opa-Lupa El nivel de la batería Del mando es bajo Voy a conectar Un segundo Por favor Podéis esperar Un segundo A que conecte El mando De la Mare Ría Vini, vini Listo Conectado Bien Todo bien ¿Habéis esperado? Ha sido muy larga la espera ¿Me habéis echado al menos? Vale Uh Alguien se ha pegado una fiesta aquí, ¿eh? Muchas latas de cerveza Veo yo por aquí Aunque tiene que ser solo Porque eso para dos personas Forever I don't Seguro que la cara de patata Ha estado por aquí Vale Muy bonitas estas herramientas O sea ¿Me podéis Podéis hacer otra cosa Que no sea seguirme? Vale Tengo que Podríamos ir por aquí Vale Me va a tocar escalar Otra vez Lo veo Nada más Esperad Ahí arriba hay un contrapeso Parece atascado Ok Vamos Vamos Alguien debería subir Para ver si puede soltarlo Vale Buena idea ¿Quién va? Evidentemente yo, ¿no? Ah, mierda Ah, mierda Vale Eh 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 Sí Ah, vale Por aquí Mira Quita Quita de aquí Sole Vale Vamos para arriba Ah, mierda Ah, mierda Sube A la última Ahí Muy bien Por lo mismo tengo que subir Por aquí Ah, mierda Es la canción del Finifiri Seguramente ya La conocéis Sí, 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 no ¿En qué mundo vivís? Vale Casi estamos Ok Vale Vale ¿No? ¿Nada? Ah, esta es la tubería Está atascada Vale Bien Tiene que funcionar ¿Qué hago ahora? ¿Me quedo ahí colgando? De allá Vamos Vámonos Tómate tu tiempo Uy, qué mal rollo Qué mal rollo Pasar por ahí Te imaginas que se caiga Y te aplaste Eso es otro temazo también Que se llama Te imaginas que se caiga Y se aplaste Y te aplaste a ti Vamos Eh, vale ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Mierda, mierda, mierda! Uh, ay Ay, se ha quedado flotando Por un momento ¿Qué haces? Vale Eh, igual Tengo que saltar Vale Igual no Tenía que saltar Pero como lo veía en diagonal Igual este tío es tonto Y salta recto siempre ¿Sabes? Mierda, al suelo No, la tonta soy yo Vale Vale, vamos a disparar A estos gilipollas Vale Aquí hay un saliente Un salido Eso soy yo O sea Drake Yo si acaso Sería salida Pero eso es otro tema No vamos a hablar de eso ahora ¿Verdad? Vale Uh, la para Siempre me ha gustado Trempar Pon ellas Trempar O trepar Trepar es otra cosa Bueno, Melo Vamos a calmarnos ¿Eh? Oh Vamos Así de fácil En el fringos Oye Oye Vale Uf, pensaba que ya me caía Vale Vale Ok Eh No sé Habremos tirado por donde no debíamos Esto es King's Cross Alto ahí ¿Quién es este? Y hasta aquí Ja, ja, ja Ahora le dispararé seguramente Eh, para ver el próximo vídeo Solo tenéis que clicar en la notación verde Muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos ¡Chao! ¡Chao!